¿Quieres saber cómo puedes ganar una PC Gamer equipada con las mejores prestaciones para los jugadores y juegos incluidos? Entonces quédate hasta el final de este video para enterarte de cómo participar. Así sin más y sin previo aviso, se reveló una nueva consola portátil que llegará pronto al mercado y no vamos a negar que nos emociona mucho este proyecto, así que decidimos crear este video para hablar más al respecto. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de nuevas consolas y videos como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con las características y funciones más importantes que debes conocer sobre la nueva consola miniatura y portátil que está cerca de dominar la industria del hardware emergente y que nos dejó con un ojo cuadrado con su anuncio, ya que nunca esperamos ver algo tan atrevido, innovador y sobre todo arriesgado. Este nuevo hardware promete desafiar las formas tradicionales de juego y también la forma en la que se publican y venden juegos a la audiencia, así que si tú tienes alguna duda al respecto, este video es perfecto para despejarlas. No se diga más y comencemos. Esta nueva consola lleva el nombre de Playdate y tal y como mencioné al principio del video, es una nueva apuesta por ganar terreno y un lugar importante entre las consolas portátiles que buscan romper con el esquema tradicional de juego y de controles del hardware. La consola está siendo desarrollada por el equipo de Panic, que si bien son reconocidos por su trabajo en el ámbito de los juegos indies, también son reconocidos por publicar obras únicas como Firewatch y en los próximos meses publicarán Untitled Goose Game. Playdate es una nueva forma totalmente innovadora y arriesgada de jugar. Es obvio que buscan romper con el esquema de controles básicos al integrar una manivela o palanca en uno de los costados que podrá interactuar directamente con los juegos en la consola. El resto del esquema de los controles es conocido, incluso podemos asumir que es bastante similar al que vimos en portátiles como el Game Boy, por lo que es sencillo deducir que sus controles serán básicos y la interfaz se mantendrá simple para todos los tipos de jugadores. El resto del diseño de hardware de la consola podemos denominarlo como estándar o tradicional, ya que indudablemente se mantiene familiar y se nota bastante cómodo. Aunque no cumple por completo con lo que podemos conocer como ergonómico, el display es uno de los apartados más sencillos de toda la consola, ya que la pantalla se mantiene en blanco y negro y solo se centrará en mostrar los detalles más exactos e importantes de los juegos o el software que esté instalado. En Playdate apuestan más por la experiencia y la diversión a través de los controles que por el apartado visual en los títulos. Los juegos son sin duda uno de los apartados más importantes y a tomar en cuenta de esta consola miniatura. Tal y como mencioné antes, el esquema de publicación no es nada tradicional. A lo que me refiero es que solo habrá 12 juegos disponibles, pero todos son secretos. La apuesta es que llegue uno cada semana durante 3 meses, ya que Playdate salga a la venta. Todos prometen integración completa con la palanca y serán de duración variada. Aunque así suena un poco dudoso, vale la pena confiar en sus proyectos porque hay desarrolladores reconocidos involucrados. Keita Takahashi de Katamari Damacy, Zack Cage de Spell Tower, Bennett Foddy de Quope y Sean Inman de The Last Rocket. Son solo algunos de estos talentosos desarrolladores. Finalmente está el tema de las preórdenes de la consola para todo el mundo. Lo primero que debes saber es que Playdate está pensado para salir en los primeros meses de 2020, así que hay tiempo suficiente para ahorrar hasta su lanzamiento. Tendrá un costo de 150 dólares y llegará a través del sitio oficial de Panic. Lo importante es estar atento al anuncio oficial de las preventas y después de eso será cuestión de suerte, ya que prometen que serán piezas muy limitadas y aseguran que no habrá más relanzamientos adelante. Ya veremos qué tanto logran cumplir las expectativas de los usuarios, ya que están por los cielos. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por el anuncio de esta nueva consola portátil? ¿Vas a adquirir una de las estas Playdate para conocer todos sus juegos y sus mejores funciones? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de nuevas consolas y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Ahora que hemos alcanzado la cifra de más de 200.000 seguidores en el canal de YouTube de AMGN, queremos celebrarlo a lo grande junto a nuestros amigos de Ibermedia, Roccat y Meridian Games. Es por eso que hemos organizado este suerto internacional junto a algunos de nuestros socios, en el que podrás conseguir una PC con las mejores prestaciones para los jugadores. Las características son Un procesador Intel Core i7 Una placa MSI MPG Z390 Un disco duro de estado sólido Toshiba OCZ Una tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 2060 Una unidad grabadora Blu-ray LG externa Un teclado Roccat Volkan Un Mice Roccat Cone Unos headset Roccat Can Y la capturadora Ibermedia Live Gamer Mini Juegos incluidos cortesía de Meridian Games son Men of War, Assault Squad 2 y Yesterday Origins. Recuerda que algún componente puede variar dependiendo de la región del ganador. Para participar simplemente debes seguir los pasos marcados en el formulario que te dejo en la descripción de este video. Cuantas más acciones completes, más posibilidades tienes de resultar ganador. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!